Pero se estamos transmitiendo en vivo Buenas Aires ¡Dios mío! ¡Feló, feló! Ya empezar, ya empezar con estas imágenes Ya tenemos que estamos felices Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Por favor, por favor! Ay, yo te extrañaba, María, te extrañaba Pero como andan, buenas tardes Nos reíamos Hace un buen de chingos Estos vivos, están felices Pero, pero como saben, estamos con un fair tune Acá estamos, por favor, al fin Vuelvo a cocinar Vuelvo a cocinar Volvimos a la cocina Bueno, está frío Hay un día especial para hacer qué, María ¿Qué vamos a hacer? Hoy nos dieron ganas de comer, como están A productoras de cámaras, que es vegetariana Dijimos, hace días que tengo ganas de comer faina Yo en particular, me gusta mucho el faina ¿Ferchu es del faina? Yo soy del faina, me encanta Pero viste que te dije, que tenga queso, por favor Que tenga queso ¿Ferchu es todo extra queso? Yo soy del queso, amo el parmesano Y bueno, no todos los quesos en realidad No todos los quesos Exactamente Pero está bueno, porque está muy completa esa receta Porque se puede hacer faina Se pueden hacer muffins Se pueden hacer crepes Está espectacular Nos sacan de un apuro Con esta misma receta también, por ejemplo Si no fuera vegetariano, podemos rellenarlo de jamón Hacer tipo torta de fiambre licuada Es muy versante Le decimos a la familia de Ferchu que se siente Porque se van a desmayar Porque Ferchu va a hacer faina No, no, no La madre de Ferchu No puede creer La madre de Ferchu No, 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 no No puedo creer Esta cuchara no sé si usarla ahora Voy a guardarla para una situación especial Ah, sí, guárdala, guárdala María Por favor, es perfecta La vamos a guardar para ella Bueno, a la gente de la tribu ya le pasamos un bocadito de lo que se viene Por favor, a ver, vos en off Esto es impresionante Muy pedido Le voy, esto es especial además para Cris Que me la pidió, me la pidió desde Canadá No Y se va a morir, sí Me pidió esto que estamos haciendo acá Le tenemos que poner un mix que sea para Cris Sí Le vamos a poner para Como Ferchu tiene su trago Ahora es el postre Cris El mix Cris No, no Igual te digo una cosa Compito con ella porque me gustó tanto Ay, mi amor Ya lo probé No sé si va a ser Cris o también Ferchu Bueno Le voy a poner un cegleche Si quieres un poquito más se puede subir a la zona de esta Así hay variantes Claro Está la variante Ferchu está bien para cocinar Vestir así para cocinar, sí Siempre Siempre Perfecto Siempre terraza, 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 terraza Siempre Siempre terraza Porque más el postre, qué brillo tienes el postre Este postre es glam Este postre es glam, 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 glam Bueno María, vamos a poner las manos a la obra ¿Qué tenemos por acá? Mirá, tenemos la licuadora Bien Tenemos acá zapallito hervido Esto es muy sencillo Chiquirines Zapallito hervido Bien Vamos a proceder a ponerlas acá Yo ahora capaz que ya me empiezo a poner de este lado Así las voy viendo cómo van cocinando Esto es espectacular Perfecto Porque no cualquiera mete el zapallito en el licuador de esta manera No, no, no Todo hay que ponerlo Con mucho glamour y mucho brillo a la vez Que no quiero nada Ah, por favor Que no sea contigo El tema que no El tema, que tema como larga agua María ¿Hay algún cecherito? El zapallito sí El zapallito sí A mí en esta oportunidad me sirve porque la mezcla No va a tener ningún líquido más allá del huevo y el aceite Bien Entonces me sirve mucho que tenga como el agüita, digamos Además es súper hidratante Imagínate cómo te queda la piel Ella siempre piensa en la estética Es que somos un todo, Ferchu Somos un todo María, pongo todo, ¿no? Hoy que pone todo Hoy que estamos hablando justamente de la piel, Ferchu Hablando de la piel Un zapallito Ferchu preguntó ¿A mí me dieron ganas de agregarle a este, de hacerle una variante? ¿Cómo ves si le ponemos chía? Chía omega 3 es espectacular porque es antiinflamatorio O sea, para bajar la pancita Y mucho omega 3, que además la omega 3 sirve para todo Para el colesterol ¿Qué va a quedar con chía? Este painel zapallito Pero María, aparte hoy nos contó algo bastante importante de la chía Contanos María para todos La chía, además de ser, es un adaptógeno espectacular Porque ayuda a nuestro intestino A que se acostumbra a todos los cambios nuevos de alimentación A que no sea el impacto tan grande Entonces nuestro intestino está tranquilo Y se adapta mejor a todos los cambios Decime que el intestino esté tranquilo Que esté tranquilo, por favor Es que el car, la conexión Si será importante El eje intestino-cerebro Ferchu es uno de los ejes más importantes de nuestro cuerpo Por eso el intestino es nuestro segundo cerebro Si el intestino no está bien Nuestro cerebro no está bien Si nuestro cerebro no está bien El intestino no está bien Me encantó Esto es nuez moscada Me encanta la nuez moscada La nuez moscada también es espectacular Me encanta Me encanta Sí, sí, sí La nuez moscada es muy, muy buena Miren el aroma ya Muchas propiedades también tiene Mucha nuez moscada Es energizante Es vigorizante Un poquito de sal Y esto también Espectacular Ahora vamos a proceder A poner Muy bien Vamos a poner los huevos Ay, que me encanta Ay, Fer, su parte favorita Fer, los huevos Yo mirá como estoy Yo sé que no tengo Tampada Tenés, no importa No importa Ahí fue, bueno Ahí fue Poné acá ¿Otro huevito? Sí, todos con los huevos Tanto huevo Todos los huevos Porque vamos a hacer muchos preparados Es un tipo de zapallitos, chiquilina Es proteico esto Claro que sí Proteico Saciante Nutritivo Ay, cada vez las partes mejor Son buenos huevos Estos huevos son felices Son muy felices Porque son huevos de pastoreo ¿Cómo es de la amiga nuestra, Ferchu? Huevos, huevos felices Ay, no importa No importa, no importa No, no, no Espérame un momento Son cosas que pasan Yo vi, Ferchu Vos que estás con todo esto de la cosmética Que le sacaban La partecita esa Entre la cáscara De, ¿cómo se llama? La cascarita esa de huevo Sí, huevo Poné Ay, me da como Tanto huevo, tanto huevo No Mirá Mostrame la cáscara Acá Esa partecita, viste, blanca La sacan y se la ponen como si fuese una tenita Una mascarilla Es la mejor mascarilla que hay Sí, exacto Muchísimo colágeno Exacto Imaginate Imaginate, eso es lo que hace Ah, y María se la pone en vivo la Ay, no Pero ella, mirá Y porque tenemos la amiga de Además, está bueno porque Se pega porque tiene verdad la clara Qué maravilla No, no Pero mirá que esto es Pero así Tendencia Sí, sí Esto está Miren cómo se pega Esto es así Se pega en la cara Queda hasta el capilar Y amalece Se queda súper tensa la piel Se queda tensa la piel Digo que es de loco ponerte a aprovechar la caja No, no Se aprovecha todo No, no La verdad Yo dije, le voy a decir a María Sí Pero está nuestra amiga de artesanías Lemar Le damos un beso enorme Que estamos muy felices Le mandamos un beso a Lulu A Lulu A Lulu que trabaja con nosotros Se lo quiera re costería Ay, perro Yo justo Perdón Son en vivo Pero son cosas que pasan No pasa nada Para que sepan que a cualquiera le puede pasar Que un pedacito de cáscara de huevo caí No importa porque va a decir La cáscara de huevo es muy buena Mirá, María le queda un puesto de cáscara de huevo en la cara Me parece Vamos a poner la cara Cuidado María, sacate ¿Qué tengo? ¿Hay huevo? No, se lo dejó a propósito para La cáscara de huevo Claro Me corro un poquito porque Va a ser ruido Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo nos trata este día tan frío? Bien, ahora es momento Esto se puede hacer de dos maneras O lo sacamos de acá Lo ponemos en un bowl Y vamos mezclando los secos Que también es una manera O lo ponemos todo dentro de la licuadora ¿Qué le vamos a poner? Bloqueador de carbohidratos Es nuestro aliado Le ponemos bastante Porque vamos a hacer un montón de preparaciones Le bajamos con esto Un montón de carbohidratos Vamos a hacer una preparación María, y tenemos el horno prendido Tenemos el horno prendido Yo ahora lo que voy a hacer Porque la mezcla Ahora que ya tengo El zapallito Con el bloqueador Bloqueador Te parece una parte importante Le pusimos bloqueador Es que no para de sonar el teléfono No para de sonar el teléfono Le puso bloqueador Estoy sacando ahora Para poder agregarle la harina para el fainá Porque si no, no nos va a entrar en la mezcla Recuerden que si queremos hacerlo todo junto Lo podemos sacar Y mezclar en un pote Pero acá va a quedar la licuadora más homogénea Perfecto Hola Lili Fijate que estamos haciendo un fainá de zapallitos De harina de almendras Mueve Mueve Es el de la herida Sí 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 ¿Cómo estás Liliita querida? Eso es la nuez moscada Que me da como energía ¿Viste? No Fue lo Lo otro Sorpresa Ah La sorpresa Que tenemos para el final Ay qué rico Ya estuvimos probando Miren Es una laza de harina de almendras Mejor le digo a Dios que me cuide Y maravillón Sí La harina de almendras Lili Quédate enganchada hasta el final del vivo Que no vas a poder creer El nuevo producto que lanza María Bueno y esto me encanta El queso por favor Me puede Esto vamos Archu Qué divino Una taza de parmesano Vamos arriba Atención Qué calidad para ti da El queso parmesano Ah por favor Excelente 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 Una cucharada de rojo Un poquito de polvo de horriar Bien Y querés que te licue todo María Ay rubia Pero Dale gas No te pides Es la primera vez que la rubia Perchu Es de calidad para Escúbar No No Pero vamos a hacerla así Vamos a ayudar Me parece porque está muy espeso Sí pero me importa Está bien Lo ayudamos un poquito así Pero mira María Siempre puede ayudar un poquito Siempre ayudamos un poquitito Este fagná de queso Miren esta es una de las recetas que hacía mi abuela Que yo amo No me emociones María Sí Esto me lo hacía muchísimo mi abuela Bueno para la gente que se está conectando Aclarar con sus filas No ahora no hablemos Porque no se escuchan a vos Marvina, Tatita, Cuaco, Tati, González, Alejandro Juan, Malech, Beauty, Jorge, Artesanía, Nino Fabiana Qué lindo Qué linda quedó la mezcla A ver Mirá El aroma que tiene ¿Qué pasó Perchu? ¿Querés hacer algún descargo público? No, no Mirá Dicen Dale Perchu Aprende así cocinás en tu casa ¿Sí? ¿Pero quién dice eso? M Fuentes 50 Bueno La verdad que no tengo ni idea quién es Pero sabemos quién es Quieren que cocine en casa Bueno, pero te digo una cosa Yo estoy dando muchas sorpresas últimamente La verdad que Perchu No pensaba que iba con los panqueques que he cocinado No, las cratas que he cocinado Me ha hecho Miren esto Estamos poniendo Recuerden que el fainá siempre lleva una capita Carolina nos dice La receta Sí, repetirla rapidito porque está enganchando, Caro La receta es Un kilo de zapallitos licuados Le pusimos una taza de Ay, Dios mío De harina de almendras Me bloqueé Perdón Harina de almendras Me puse a pensar en mi abuela Me bloqueé Bloqueador Bloqueador de carbohidratos Le pusimos royal Queso rallado parmesano Huevos Seis huevos Que es bastante Y le vamos a agregar Cuarta taza de aceite de oliva Pero si están nuestros amigos de Brumana ¡Hola! Te lo gustaría visitarlos a la patalla, por favor Dicen, hola hermosa Nos dicen, pero ¿cómo están? Es una genia Me encanta todo lo de Brumana Y ahora tiene la nueva colección Necesitamos esas ¿Cómo los borrutos de gaucho? Eso, María ¿Cómo nos queda? Voy a ponerlo a calentar Porque tiene que estar el aceite caliente Mientras le termino de licuar Dice Carolina Muchas gracias Lo voy a hacer Igualmente el vivo queda grabado Y también se sube al canal de YouTube de María Vamos a ver cómo queda esto Bueno, nos pregunta Andrea ¿Dónde se compra el bloqueador de carbohidratos? Se compran las casitas que tenés acá en Punta del Este Que tenés en Brotes Que es en San Francisco, Espina Pascual, Gataz Dentro de Brotes está Keto Food Y tenés en Montevideo En la casita de Keto Food En Montevideo Divina Comedia 1638 o nos llamás y lo llevamos donde se Bien También pueden encontrar en Varios locales de la molienda Bueno, el bloqueador del carbohidrato es porque además se lo podés poner a jugo Se lo podés poner a fainá Se lo podés poner a todo A todo Yo le encajo bloqueador A todo Y aparte como el carbohidrato es lo que nos hace mal Es lo que nos inflama José Antonio Felipe Uy, mi papá Mi papá no lo puede creer que esté cocinando Esto no lo puede creer Sí, se está mal Le voy a mostrar Patito, mirá Mirá, mirá Esto que tengo acá adentro es Será un futuro fainá De zapallito y queso parmesano Exacto Con alineado Sí, José Antonio José Antonio Es real Es así Es real, papá Es real Estoy cocinando Pero si están nuestros amigos del Pelícano Hostel Pero un beso, Ale Qué bueno Qué bueno Está buenísimo Pelícano Está divino Pelícano Esperen porque ya está en llamas Nos dice Brumana Cuando quieran las espero chicas No, no, pero vamos a ir porque yo quiero Yo ya vi un sombrero de la nueva colección Todo calado, impresionante Que lo quiero Para el vidario, para las sisters Y también Brumana dice Quiero el bloqueador, por favor, chicas Pero tenemos que hacer algo ahí Sí, me encanta No, ya va para que prueben también el dulce de leche No Esto No, no, no Brumana Pero ya en breve Creo que ya la semana que vieron La otra Arrancamos para Brumana Y le vamos a llevar la novedad Bueno, y la novedad es impresionante Para el picnic Que es genial Y a Pelícano A Pelícano vamos a ir Porque es una tensión Miren No, y una delicia, ¿no? Por favor, este painá Miren lo que es esto Entonces vamos a hacer dos cosas María, me da miedo eso tan líquido No, no ¿Cómo te animás? No, a qué se lo usaré La paredita Eso es una bendición Perchu Mara, no, no aclaramos a esta chica que se conectó Después que faltaba la chía ¡Ah, la chía! Es verdad, dos cucharadas soperas de chía Igual les vuelvo a decir que queda grabado Y también en el canal de YouTube de María Que estamos llegando casi a las 300 suscripciones O sea Y también Muchísimas gracias ¿Por qué? Primero porque está Ferchu Y segundo porque le va a hacer una costrita Super crocante Cómo me gusta, la verdad que Hoy estamos para lo crocante Hoy estamos para lo crocante Y lo que se viene al final Como nosotras, que justo Estamos crocantes ¿Cómo que están crocantes? ¿Crocantes? Son crocantes Yo soy crocante Son crocantes Yo creo que sí Ferchu es crocante Yo creo que sí Miren qué lindo Se va nuestro painá al horno Hermoso Adiós painacito Vamos a hacer una cosa Mientras cocinamos este painá delicioso Sí, sí Ya vamos a mostrarles lo que se viene Pero tenemos que hacer la preparación De la super copa Vamos para ello Mirina, porque eso no se termina acá Pará, pará, pará No, no dijimos que íbamos a hacer los creps También como se podían hacer creps No, no, no Cómo me gustan a mí los creps Mirina, no se me distraigan No se me distraigan Pero pasa que quedamos como con lo otro en la cabeza No, no, yo no me lo puedo sacar de la cabeza Estamos como ansiosas Yo soy dulcera Y yo Somos las hermanas dulces Eso es, somos sí Somos las sweeties Somos las sisters sweeties Mirá Mirá ¿No es la de VIP? Es la de mi sobrino Saluden a la titi A la titi Dice Bueno, yo tenía que cocinar o bailar Porque tú me dices que no cocino ¿Qué pongo? Dice Natalia Pero qué rico Ahora vas a hacer las crepas Dale, voy a hacer las crepas Bueno Selfie Es que lo pongo por acá, ¿no? Sí, mi amor Le doy a... Le doy Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Ferchu, dale No, está bien Gracias por ver el video